Me gustaría familiarizaros con los elementos de la pantalla mediante una medición con el micrófono de suelo o M50. En la parte superior de la pantalla puede ver el nivel actual de sonido mostrado mediante un gráfico de barras. Este gráfico se mueve constantemente a derecha y a izquierda, dependiendo del nivel de sonido que se capte alrededor del micrófono. Para comenzar una medición, pulse el botón de activación y manténgalo presionado. En los auriculares podrá ahora escuchar en tiempo real el sonido que registra el micrófono. Puede ajustar el volumen de los auriculares con las teclas de flecha. La intensidad del volumen se muestra en la sección inferior de la pantalla. En el centro de la pantalla puede ver el nivel mínimo de sonido. Durante una medición, el valor cae desde 999 hasta el nivel mínimo actual. Esto indica el momento más silencioso de la medición. En un caso ideal, en ese momento, solo está presente el sonido de la fuga. Cuando se suelta el botón de activación, se detiene la medición. Inmediatamente, al lado de este nivel de sonido mínimo actual, se muestran los valores de la última medición, así como de la anterior a esta. En el lateral izquierdo de la pantalla, se muestra el estado de la batería del receptor A50. En la sección inferior de la pantalla verá tres elementos relacionados con los auriculares F8. El icono de la izquierda muestra si el sonido puede ser escuchado en los auriculares o no. El icono del medio muestra la configuración del sistema de protección auditiva. El icono más a la derecha de los tres indica el estado de carga de los auriculares F8. En la sección inferior derecha de la pantalla puede encontrar la configuración actual de los filtros. Para cambiar la configuración del filtro, pulse el botón de filtro en el teclado. Ahora puede ver la configuración actual del filtro en detalle. Con los botones de flecha hacia arriba o abajo, puede modificar el límite inferior del filtro. Cuando pulsa el botón Intro, cambia el límite superior del filtro. Estos cambios también pueden ser realizados usando los botones de flecha. Durante la selección de los filtros, los auriculares están permanentemente activos para poder analizar su rendimiento mediante la escucha. Para la prelocalización con el bastón, los filtros entre 0 y 8000 Hz son los más adecuados. Cuando se usa un micrófono de suelo para la localización del punto exacto, es mejor elegir filtros hasta un rango máximo de 850 Hz. Cuando pulsa de nuevo el botón Intro, se accede al filtro Muesca. Este filtro permite reducir significativamente los sonidos de interferencias provocadas por las líneas eléctricas. Puede salir del menú de configuración de filtros en cualquier momento presionando el botón Filtro. Puede acceder al menú de configuración del equipo pulsando el botón Menú. Con el botón Intro, puede ahora navegar entre las opciones. En la esquina superior izquierda, puede encender o apagar la iluminación de la pantalla. En la opción superior del centro, puede seleccionar el comportamiento del botón negro de activación de escucha para que actúe como interruptor con o sin bloqueo. En la esquina superior derecha, puede habilitar o deshabilitar la rotación de la pantalla. En la parte inferior izquierda de la línea de botones de configuración, se puede seleccionar la respuesta de los auriculares F8 en caso de que se alcancen niveles de sonidos muy elevados y peligrosos para el operario. En ese caso, se puede elegir entre reducir el volumen o cortarlo por completo. En el medio de la línea de botones, se selecciona el nivel de protección auditiva. Al activar el ajuste inferior derecho, el Aquafone A50, se restablece a los valores predeterminados de fábrica. Puede salir del menú de configuración en cualquier momento, presionando nuevamente el botón de menú. Cuando se apaga el equipo, se guardan todas las configuraciones realizadas en el receptor Aquafone A50. En la parte inferior izquierda de la línea de botones de la línea de botones de la línea de botones de la línea de botones.